No hay problema, no hay problema No hay problema No hay problema ¿Qué más ha bajado mucho los precios? ¿Qué max? ¿Qué menos? ¿Qué money? Ahora tenemos que romper el drone, ¿no? No, coño Niñas ¿Qué más te clicking? Si niñas Niña ¡De acuerdo! Niña Niña ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!